No, no, era ese, ese, ese ¿Será que? ¿Ha batido? Me pego un par de tiros ¿Gente aquí? ¿Ha batido? Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Y como ya sabéis, la MG82 Fue durante meses de las mejores Armas para usar a media distancia En Verdansk, y ahora que Tenemos mapa nuevo, esto no ha Cambiado, ya que sigue siendo Una auténtica bestia Y si además la combinas con la Ventaja de explorador de combate Puedes hacer auténticos destrozos En el mapa de caldera Diría que sigue siendo de las armas Que más rápido matan de todo Warzone Así que hoy os traigo Una partidita con el combo Carabina Cooper como su fusil MG82, que os dejaré por aquí Como las tenía configuradas Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste Y... Let's go ¡Vamos! 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 Espera, espera, tengo un par por aquí ¿Juego un RPG? No sé, hay un tío aquí abajo, ¿eh? Enmorado Está solo Te tiene un racimo No sé, ha sacado algo Me ha dado un poco de miedo, ¿eh? No sé que ha sacado, la verdad Hostia, es que te rompes el heli, tú ¡Qué otro racimo! Uy, hay pasta aquí Madre mía, la subida táctica ¿Te puedo recoger algo donde estás? Sí, recogerlo aquí Está aquí abajo el tío, ¿no? Sí Sí, lo veo aquí abajo Un pelín más tú, que esto es una mierda Baja, baja, baja ¿En serio, tío? Y no se mueve Está aquí abajo, ¿eh? Yo estoy safe Está aquí abajo, chavales La NCT no sé qué le han hecho, tío Vale, vale, vale Está cayendo Acá hay uno ahí, ¿eh? No me deja marcarlo Ahí Pues puse a uno Este, ¿no? El que mata un bami Este que mata un bami ¿Está aquí? ¿Pero qué lleva, tío? ¡Habatido! ¡Habatido! ¿Pero qué lleva, tío? La carabina, a lo mejor, ¿no? La heredecita no mata, ¿eh? He roto a uno ahí La carabina, sí, lleva la carabina Normal ¿Dónde está? No lo veo Se habrá ido Lo crackeado Iba a pipa, creo Yo he robado un paquete de esos ¿Pero qué haces, hijo? Voy a pillar este paquete Este raro de aquí Me para aquí en el lago Se cae Se ha matado Se ha matado, tío Se ha roto las piernas Siguen a la derecha Están subiendo Yo voy perlao de balas Se van a pillar Vale Yo he prestado de aquí Creo que tengo por qué pillan Su ministro de esos ¿Aquí tengo pido? Un abatido ¿Va a salir a uno entonces? Tres abatidos Tres abatidos Voy a dejar en el tejado Vale Coño No Otro más abajo Es otra parte, ¿no? Buenísimo No tengo ni idea ¿Has abatido a tres o no? ¿No he hecho tres abatidos? Claro El tuyo y dos más Ah Vale Ahora que has dicho tú Un abatido Y he dicho yo dos No tenemos muchachos Toma balas de AR ¿Algo? Tengo ya, tengo ya Tengo ya Ah, vale Voy a pillar El Eli, ¿eh, Wink? Sí, sí ¿Dónde vamos? Supongo que en aeropuerto Habrá gente ¿Cuál? Vamos para allá Ah, las sombras Estos me aparecen de golpe Hay un coche Aquí a la derecha Podemos matar el del coche, ¿eh? Está aquí ¿Dónde está? Ah... Ah, ya lo veo Dios, qué mareo Dios ¿Un coche aquí abajo? Eh, que no dispara esto Ahora ¿No es puno, eh? Ah, que vais al coche ¿Le están reventando al Eli? Sí De abajo, ¿no? De ahí A ver si para Recógeme, Javier, aquí Ahora Voy a tirar agua a V Voy a tirar agua a V Un segundo ¿Eso me ha disparado, no? Este de aquí abajo Me ha disparado a mí Abatido Otra arriba Abatido también He tenido placas yo Toma, te doy Esta es la antena esta, ¿no? La torre Sí, yo tengo aquí otro Se ha tirado a la tienda Vale Lo puse a Lleva uno, ¿eh? Abatido Buena A tu derecha, Galgo Muy bien, muerto Eh, arriba del todo Arriba del todo ¿Muerto? ¿No, blanco solo? No, no, blanco Vale, voy a subir Está muerdo este ¿Veos viene un coche? Está yendo atrás Fuera, fuera ¿Fuera quién? El de arriba, el de arriba Vaya giro, tú Ataque, retimo, jugado Os dais cuando me has de Una gente de gestión Le da blanco Se ha bajado, ¿eh? Eh, voy a otra parte Por aquí, por morado Estás con un tío por morado Vale ¿Un tío por debajo de mí? Hay que ir ahora, ¿no? Oh, una bala Una bala Azul Aquí de arriba Una bala, tío Estoy llegando Abatido Hola, ¿tú? Ha apuntado ya Y me tenía en la cabeza Tú ¿Qué falta, coño? ¿Cómo? ¿Dónde ha aturdido? ¿Para darme? He dicho que no ha sido Win Porque nada más Que estábamos con ese Tiene un aéreo Como venía el coche Ya, por eso Que no sabes Si era el coche O no era el coche Eh, Javi Que te recojo Vale La caja, Win Espera, salto por aquí Hay otro arriba Una batalla Una muerta Han pillado el coche, ¿eh? Atrás Están pegando atrás Están pegando atrás Me curo Ponte la torreta Tengo bien Hostia ¿Solo esta, ese? Lo escuché en otra parte, ¿eh, Win? Creo Pues yo con silencio un poco El utilizado Fuera Uy Hay gente más aquí Marcado Como de los highs Viene un Un Eli Y un Gully Hostia, Win detrás Win, Win Hostia, este El Eli está mirándonos, ¿eh? Sí, yo estoy haciendo red ¿Viste Eli? Tira, vengala Voy con Win Vale Voy con el Eli yo ¿Estoy muteado o no? ¿Me escuchabas? Sí, ahora sí Ah, no, no, no Ah, no, no Que yo no lo veía Que yo seguía recto Que no sabía que estaba aquí abajo Hay gente aquí Yo pensaba que se había pirado el pavo Y también hay gente aquí arriba Disparando, ¿eh? Igual miro a estos primero Igual nos joden Los veo Los tengo delante Pero están más de bien Sí, están por aquí Vale, te los doy un poco si puedes ¿Ha batido uno? Les voy a cucharar entonces, ¿eh? Cracket Aquí arriba Aquí está uno por ahí Abierto Cracket Roto uno Ha batido otro Roto otro Uno se me va a reseñar probablemente Uno roto Tengo uno conmigo yo Otro equipo Otro equipo Otro equipo Marcado, ¿eh? Otro equipo No los tengo a tiro Eh, te han robado el heli Cuidado ¿Vos ha batido? Oh, hostias Justo, ¿eh? Ha sido el tío Que lo ha pillado justo Hola Hostia, han tirado racimo Muy bien hecha Madre mía, ¿eh? ¿Viene el heli? ¿Viene el heli? Ah, está súper arriba Está súper arriba Estaba tocado, ¿eh, heli? Súper arriba ¿40 metros? A tu derecha hay una suave Por atrás A los dos Los tengo aquí en un arbusto Tumbados los dos Son dos Han tirado ping en todo, tú He tumbado a uno Pero están ahí rateados en el arbusto Tú, no les veía Son dos en el arbusto El del heli no sé Es colega suyo, ¿eh? Así que no hay Ir contigo rápido ¿Tama a todos? Sí, sí, sí Yo qué sé, tío ¿Pero el heli? El heli ha petado Un gulag marcado Está solo ahora mismo, ¿eh? Ah, vale ¿Tengo tienda por ahí? Tiene en pick Y aquí a derecha Vale, yo creo que podría ir a mi look Pero no sé cómo va a ir la zona de rápido La de pick está arriba Tienes medio minuto para caer Ah, vale ¿Dónde he muerto más o menos? Buen ahí, ¿no? Aquí, 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 aquí Me lo ha dado ¿Era morado? Aquí Aquí, 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 aquí Voy a intentar revivir en pick A ver si puedo Yo tengo algo de pasta Tío, lo de los paracaídas Lo tienen que arreglar, ¿eh? Que te caiga un gulag No ha sonado nada, ¿no? No, nada Ah, que no ha sonado Vale, vale, vale Me ha caído un tío al lado con Es que aparte pasa a veces, ¿no? A veces se escucha a veces, ¿no? Puedes comprar cajas a mí y todo, ¿eh? Yo voy a subir por aquí para Para cortar más Me viene un camión Creo que va a revivir Hay una Una caja de estas de contrato Estoy muy lejos Yo no te voy a ayudar a win Tengo que subir por aquí por tirolina, creo Arriba tienes gente El de arriba lo puedo funar yo ahora En plan, voy a subir rápido Han tirado a V Hace buen alba la tienda, ¿eh, güey? Si tienes explorador No lo tengo, tío Tengo audio Los de arriba, los de arriba creo que los puedo matar yo, ¿eh? Si me das un moment Vale Mierda Me piro con el camión, ¿eh? Vale, yo les puedo meter a la jetlet a estos Uf, un hospedad de revivido ahí con el camión de cobertura Pero yo que sea Nada, no te... Yo veo a uno Yo veo a uno Vale, yo la cuchara a este Fue un tío aquí delante yo Fue un tío, cuatro Fíjate un par de chas Vale ¿Muerto? Creo que hay más gente, ¿eh? Es que hay una voz por ahí Si, si, si Te caen más gente Voy a pasar... Arriba de todo había gente Me han tirado un arcazo No he visto el punto donde han tirado Y me lo han... Algo me han tirado Pero me lo han reventado Vamos a empezar el C4 del suelo que había O no sé qué ha pasado, pero... ¿Una bombona a lo mejor? Puede ser, una bombona puede ser, no creo ¿Tiro? No veo nada con el drone, ¿eh? ¿En el túnel? Sí Baja Muerto Ah, eso era uno más Ah, vale Me disparan, me disparan ¿Dónde? Desde aquí Morado Tengo V Hostia Me apunto en el sniper Estoy para atrás ¿Placas Galgo tienes? No Bueno, no tengo placas yo Esticpándoles, ¿eh? Yo necesito Va a ir allí ¿Aéreo Galgo? ¿Aéreo, aéreo, aéreo? ¿Aéreo? Abatido un men, ¿eh? Pero aéreo, ¿eh? Vale, vale, vale Ya, 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 ya Tira mi placa Shoki Tengo aquí dos Ah, tira uno Una, otro más ahí, ¿eh? ¿Placas Shoki? Yo no tengo una ¿Lo puedes para comprar? No, no tengo para comprar Algo igual puede pillar No, no Aquí hay dos Hostia, qué zorro Me noquean Receo, receo yo Vamos sin placas, ¿eh, gente? Voy a ir por izquierda, ¿vale? Voy a pillar un poquicio de izquierda Vale ¿Has tomado algún momento? Tenéis... Tenéis tres pavos donde he muerto yo, eh Sliper, el tío Y aquí tenemos otros tres Toma Me la ha llevado tú Va con el sniper, creo que van a pushear, ¿eh? Vijaos que nos pusheen Shoki Uno ha matido Lo remato Les pega a otro team, les pega a otro team Les van a pushear Blanco uno Ha matido uno Bueno Yo se mataba a uno, ¿eh? ¿Eso no hay equipo? ¿O no? No No, no, no Les disparan, les disparan, eh Vale, 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 vale Tengo zapas, ¿no? Les disparan, eh Desde abajo Los de Javi, creo Están rumbo el cabrón Son dos He visto caer para allá un poquito Míralo Se va Blanco Voy a bajar ya yo, eh Eh... Hay que bajar Un sniper desde Burundi, eh Desde allí Cuida con este, todo Tienes que cubrirnos, Shoki Estoy abriéndole ángulo A ver si le veo Están por aquí, eh Porque van a bajar un poco Voy a tirar Muni, eh Cracket Otro aquí Ha batido Buena Tengo otro en la caseta, en azul Lo mató Te apunta, te apunta Era el último, vale Los snipers del fondo Puede salir dinero Lor, que me dispara Ahí hay uno Mamá, tú veías cerradas, tú Tengo, tengo, toma Ah, bueno, yo tengo dos solo Yo tengo seis ¿Lo veis por ahí corriendo? Hay uno más cerca, más abajo, creo, eh No, no, era ese, ese, ese Cracket, ha batido Me pego un par de tiros A ver, los 82 Ahí estamos Sí, sí, además es Uno ha chutado aquí, eh Hay otro, eh, por rombo No sé por dónde entrar, la verdad Vale, tenemos para arriba a Javi y Toti, eh ¿Dónde te abrimos? Lo veo por ahí en la... Ah, le cierro yo, le cierro yo a estos, creo Se pegan con otra party, eh Te veo ¿Habatido? Buena Hay que vigilar que no nos cerran a nosotros, eh, gente Porque nos pueden cerrar desde morao Nos pueden hacer la ultracerrada, eh Para aquí, pi Mirad morado, gente Que nos pueden ultracer... ¿Gente aquí? ¿Habatido? Un tiro ese Hay que ir para arriba, hay que ir para arriba Hay que ir para arriba Sí, vamos para arriba, vamos para arriba Nos queda tres parties, eh ¿Has pillado la altura? ¿O quieres ir a por allí? Bueno, hay uno que se habrá pillado a Torres El que no ha quedado yo Que ya estará en la altura ¿Está ahí? ¿Muerto? Ah, bueno Ah, ha rematado, ha rematado Abajo, 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 abajo Muerto Nos quedan nueve en tres parties, eh Nos queda bastante gente aún Como tres tríos, o algo así Hay que pillar esto, eh Hay que pillar morao Hay que pillar este campound ¿Balas de sufu? Ostia, hay tu balas de sufu, tú Toma A ver, no, espera, espera Voy a arder un poco Sí, ahí hay más Vale, en el campound hay uno Vale, he pillado Abatido Un camión, cuidado con el camión Se pincha Lo mato Falta otro Vale, nos quedan siete en tres partes Derecha Hola, uno, eh Hola, vaya pisada Otro, me tira otro, me tira otro, bro Enfrente, mira, en el camión Sí Os quedan tres partes Meto el aire en el camión Tienes que salir de ahí Pues derecha Eh, ahí Vale Me muevo Voy contigo, Shoki No, voy a pillarme este top Creo que es buen top Se pece un pavo esto, tío Voy contigo Esta torre de control me gusta mucho, eh Me gustaría subirme ahí Pero me van a ver si me subo Ah, vale Aquí entro hay gente Y luego aquí también hay gente ¿Me miras y subo a la torre? Ah, te puedo cubrir si subes a la torre Pero... Asoma uno Muerto Buena Vale, pero quedan más, eh Bueno, me ha dado equipo, eh Sí, pero eran dos teams ahí No sé si se habrán matado Dos solos, dos solos Dos solos nos quedan Vale Te digo desde aquí arriba si veo algo El del camión, imagino, ¿no? Uno por ahí más Cerca de la zona del camión debería quedar uno A ver si tiro un wallbang y le pego Nada No parece, ¿no? No tengo balas a las que me di cuenta Tengo que luchar a esa gente, espera Voy contigo, si quieres Aquí no parece que esté Aturdo random Nada Oh, aquí, conmigo Muerto, nos queda uno Que la pipa el pavo, ¿no? ¿O qué? No sé, pero me echa el estimulante de locos para moverme Tiene que estar por la zona del monte, por allí, ¿no? Por aquí, ¿no? No sé Que nos pide la espalda, es lo más importante El bolseto Tío, huela, huela jardinero Ya lo he visto Uy, la que ha liao Ya la ha liao el tío Eh, tengo Puto win, eh, bloqueando, hijo de puta No me da cuenta, no me da cuenta Yo iba a flanquearme Me he quedado chico con el tío ¿No podía moverme? Buena, 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 buena Vale, la mejor 82 Siempre en el meta